¿Cuántas enfermeras y enfermeros hay en México? La pandemia causa cierres definitivos en restaurantes. ¿Sabes qué día podría terminarse el confinamiento voluntario? Conoce los fraudes más comunes en esta pandemia y evítalos. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. De acuerdo a datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, se registran 27.9 millones de mujeres y hombres dedicados a la enfermería. Y esto significa el 59% del personal médico a nivel internacional. Sin embargo, el 80% de las y los enfermeros brindan sus servicios a los países que concentran la mayor parte de la población mundial. Lo cierto es que la desigualdad es una constante en la cobertura de servicios médicos. En México, por ejemplo, se estima que por cada 10.000 habitantes se cuenta con 30 o 39 elementos de enfermería. En países como Estados Unidos, Brasil y naciones europeas, cuentan con más de 100 por la misma cuota de población. ¿Conocías este dato? Es momento de apreciar al sector salud que le está haciendo frente a la pandemia. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Francisco Fernández Alonso, informó que alrededor de 30.000 restaurantes cerraron definitivamente a causa de la pandemia del COVID-19. Además, calculó que la cuarentena por el coronavirus pegará a 30% de las ventas, lo que representa entre 90.000 y 100.000 millones de pesos. ¿Cómo te ha afectado la pandemia por COVID-19? Comenta. Hugo López-Gatell puntualizó que la fecha en la que se esperan más contagios es el 8 de mayo, mientras que el 17 de mayo se espera que se reanuden actividades escalonadas en entidades y localidades que presenten un bajo registro de casos por coronavirus. De esta manera, el 1 de junio, todo el país regresaría a sus actividades cotidianas y el 25 de junio, México podría haber terminado de mitigar la pandemia. Recuerda que son fechas tentativas que no definen a ciencia cierta la evolución y contención del virus y son susceptibles a cambios. ¿Podrías estar más tiempo en confinamiento? Comenta tu experiencia. Que no te engañen. En la cuarentena han surgido diferentes fraudes. Uno de ellos es a través de WhatsApp, donde te engañan con encuestas para obtener algo a cambio. Al final, solo regalas información personal y el intercambio nunca se realiza. Tal es el caso de una supuesta encuesta a cambio de promociones para comprar cerveza y al final el producto no llega. Otro muy común en grupos de redes sociales son aquellos que ofrecen dinero solo a mujeres que tengan problemas económicos. Sin embargo, luego de establecer el contacto, quienes ofrecen el recurso, piden fotografías a cambio o algún tipo de favor con contenido sexual. Evita confiar tu información personal en redes sociales, revisa la fuente de donde proviene esa propuesta y confía solo en medios oficiales. Ponte al día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.